¿Va a quedar así para siempre o qué? No sé, ojalá que no. Pues deberías verte en ese espejo, ¿eh? María, no juegues con eso, ¿sí? No te lo digo en serio, Orlando. Ahora dice Doris que se agarró fregadasos con Daniel para defender a María Dolores. Si te digo que hay mujeres que nomás para eso sirven. Sí, pero María Dolores no es así, ¿eh? Pero y ser así, Orlando. Y en algo se parece, ¿no? Aquella, dándole en la torre a Julián para quedarse después con Max. Y esta, dándote en la torre a ti para luego quedarse con Gustamante. Orlando, ¿cómo estás? Orlando. Orlando, por favor. Sí, sí, sí. Orlando no se puede acercar a ti. Y eso porque tú lo decidiste. Pero yo sí te puedo decir que no me vuelvas a meter en más broncas. Porque me va a valer. Y te voy a tumbar todo el teatrito ese que tienes con la esposa de Claudio Gustamante. Cuando te vas a estar pronto. No. No. No.